...y que va a llegar de manera de un kit, con el nombre del estudiante, con ese mismo popular que se le llamó, anexo, para que se le entre. Y va a llegar a los centros educativos, no va a llegar a la regional ni al distinto. Eso es lo que se nos ha dicho hasta ahora. Esos kits van a llegar a los centros educativos para que, y está planteado, y es la inquietud, la dirección de participación comunitaria del minero, de que se haga el mismo día, el lunes, a partir del lunes se esté entregando esos kits, en los centros educativos. Pues perfecto, pero el estudiante sabe ya que no tiene que comprarlo. Y esa es la inquietud que tiene la participación comunitaria del minero, la dirección de participación comunitaria que se le lleve, y que el coordinador de los cursos de padres, el coordinador de curso, y junto al maestro del curso, entreguen esos estudiantes, con el nombre que nos viene a ser esta vez. Que bueno. Ramón Mendoza, mira. Hay una información sobre eso. Se trata de una pequeña información. Sí, es Amado Arias, de la Cruz. Fíjate, eso aquí van a llegar, con el número, en el formulario que se llenó, se llenó la talla de cada alumno, así. Aquí, porque antes servían todos los útiles, y nosotros te invito, iban a tener, a dividir, a ver qué te servía aquí. Eso viene ya determinado. Cada aquí, cada zapato, cada pantalón, cada camisa, viene con el sal del alumno. Además de eso, se ha tardado un poquito, porque en realidad, el tipo de solicitación bien largo, porque se quiso que los materiales, es decir, que los útiles que vienen, fueran de primera calidad. Zapatos de muy buena calidad, que te van a recibir el año completo, pantalones y camisas de primera también. Pero bueno, Ramón Mendoza, de cada el cual. Como se va a implementar ahora.